Bienvenidos de nuevo al podcast. Primero que todo, como siempre, quiero agradecer a mis patrocinadores Sergio Armenta y David Gastelum. Si estás buscando vender o comprar una casa en San Diego o en el Valle Imperial, contacta a David Gastelum. Su número es 760-235-9576. También lo puedes encontrar en Facebook como David Gastelum. Tiene 20 años de experiencia vendiendo propiedades y negocios, así que tiene mucha experiencia y te va a ayudar en comprar una casa y en una inversión, una de las mejores, más inversiones más importantes de tu vida. También quiero agradecer a toda esa gente que ahorita está trabajando, todos los doctores, enfermeros, policías, bomberos, toda la gente que trabaja en los supermercados, los troqueros, toda la gente que se está exponiendo a esta situación que estamos pasando. Se les agradece mucho porque sin ellos no tuviéramos muchas cosas que necesitamos para sobrevivir y pues muchas gracias. Gracias. Mi invitada de hoy es alguien que he estado siguiendo ya por rato en Instagram. Su nombre es Isabel Villegas y es parte de un grupo que se llama Mexican Wasabi. Isabel, gracias por estar aquí hoy. Hola, mucho gusto. Igual, gracias por invitarnos. Es algo muy diferente para nosotros, pero pues aquí estamos. Este, antes que nada me gustaría que nos contaras un poco de ti. ¿Quién es Isabel Villegas? De mí, pues soy de Mexicali, nací aquí, he vivido aquí toda mi vida y también he vivido en Caléxico, así que pues creo que todos hemos tenido esa etapa, ¿no? Que vivimos en los dos lados. Soy gastrónoma, todavía no me considero chef, totalmente. Estudié gastronomía y me gradué hace dos años. No sé qué más puedo decir. Pues tengo 23 años. Igual vivo aquí en Mexicali y me gusta un chorro apoyar a la gente, Cachanilla, ya sea también en Caléxico o aquí en Mexicali porque siento que hay muchos lugares que podemos ayudar porque, no sé, como que no tienen algunos idea de cómo mover las redes sociales, por ejemplo, con abuelitos y así, que tienen como que tacos y cosas así. Por eso es lo que me gusta hacer, la verdad. No te puedes ir más de mí exactamente porque Mexican Wasabi es exactamente lo que me gusta hacer. Para los que no saben qué es Mexican Wasabi, ¿nos puedes decir un poco de qué es Mexican Wasabi? Sí, Mexican Wasabi es una página que empezamos como un hobby. Es una página donde subimos lugares de comida desde muy caros hasta muy baratos o medios o lugares que no tienen un lugar en específico. Así que probamos como, por ejemplo, si alguien va abriendo, no sé, unas galletas. Las vende desde su casa, nosotros le compramos o nos ponemos de acuerdo con él para ver si podemos hacer una colaboración o algo por el estilo. De eso se trata Mexical Wasabi, de ayudar a pequeñas y grandes empresas a darse a conocer a través de nuestro Instagram. Y pues básicamente es eso. Tenemos un poco de todo en la página. Tenemos desde recetas, tenemos reviews, tenemos pues ir a restaurantes, grabamos muchas historias donde subimos recetas. Somos cinco gastrónomos, de cinco a ocho gastrónomos porque unos estudian diferentes cosas. Todos, pues nos encanta lo de la comida, hasta los que no estudian también tenemos pues de mercadotecnia, también tenemos de diferentes, ¿no? Que nos llevan el dinero. Por ejemplo, hay una muchacha en específico que nos lleva todo lo del dinero. O sea, no de que ganemos ni nada por el estilo, solo de que no gastes de más o no se hace las cuentas. Y básicamente de eso se trata Mexical Wasabi, de ayudar a la gente, a los pequeños emprendedores, porque es algo que nos gustaría que nos hubiera pasado a nosotros en el momento en que empezamos algún negocio o algo por el estilo. ¿Cómo llegaron a este nombre Mexical Wasabi? Porque los que no saben, Wasabi es un, ¿qué es? Como un condimento, ¿no? Japonés que usan en general, pues para, como en el sushi, ¿no? Sí, Mexical Wasabi es, el nombre salió por eso, por lo de que comíamos mucha comida japonesa, pues el sushi normalmente hay gente que, pues, viene con wasabi, ¿no? Y nunca se lo comen. Y yo soy una de esas personas que sí me gusta mucho. Y a unos, a los demás del grupo también les gusta. Así que dijimos, es algo que nos guste mucho, que es el sushi, la comida japonesa. Pero algo que sea diferente, no vamos a ponerle como, somos mexicanos, por eso salió de mexican, pero no le vamos a poner como mexican sushi, porque no tiene como que mucha, mucho sentido para nosotros el nombre. Estuvimos pensando el nombre, la verdad no lo pensamos así de que matándonos la cabeza. Y una compañera, que se llama Kiki, ahorita les explico los nombres, ella decidió, ¿sabes cómo? Puedes ponerle este nombre porque suena suave. Lo pensamos, a todos nos gustó, y quedó. Bueno, solo salió así de la nada, mexican por mexicanos, wasabi porque nos gustaba un chorro la comida asiática, y ya, solo nació así de la nada. No, y va bien porque pues en lo general a los mexicanos nos gusta lo picante, y pues el wasabi es algo, pues cuando lo comes es un poco picoso, ¿no? Sí, tienes que saber comerlo más que nada, a veces te puede hasta caer pesado, o sea, mal. ¿Y quién son los integrantes? Pues por si quieres nombrar ahorita ya los integrantes, ¿quién son los integrantes de México, wasabi? Pues somos, a veces digo cinco, a veces digo ocho, porque no los, me pongo a encantarlos en el momento, pero te voy a decir los nombres. Bueno, primero que nada, pues es que la que nos lleva todo lo de dinero que te comenté, se llama Keikling, ella la conocimos aquí en Mexicali también. Los demás, casi todos los gastrónomos, los conocí en Mexicali estudiando la licenciatura en gastronomía, lo que es Vladimir, lo que es Itzel, Maffer, ellos son los que conocí en la, pues en la licenciatura más que nada, y también pues tengo primos incluidos en la página, que es mi prima, se llama Lupita, también estudió gastronomía, y pues el más pequeño que tenemos es Juan Emilio, de hecho está aquí conmigo, él es el que me ayuda con todo lo de moverle a la... ¡Hola! Él es el más pequeño, apenas, de hecho, estudia en Caléxico, van en la Kiki, apenas está empezando con todo esto y le gusta mucho la comida todavía, así que, pues, por ahorita somos nosotros, hay más gente que nos ayuda, pero así al 100% somos nosotros. Espero que no se me olvide nadie porque me dan un tiro ahí. Oye, ahorita que dijiste que tú... ¿es tu hermano el que está ahí contigo? Mi primo, es como mi hermano, es mi primo. Es tu primo. Mayipuero, cuando vayas en la High School para que te metas en la clase de Chef Núñez. Ah, sí, sí me dijeron, de hecho, el 9 me iba a meter. Ok, sí, sí, te la recomiendo. De hecho, van a hacer una cocina nueva aquí en Caléxico High School. Todo un edificio lo van a dedicar a una cocina para que esté ahí trucha y que se meta la clase. De hecho, hablando de esa clase, yo estuve en esa clase cuando estaba en la High School, dos años, si no me equivoco, en el 11 y en el 12, creo. Y la verdad, sí me gustaba un chorro, me daba mucha risa el chef, era súper chilo. Y creo que me acostumbré a que iban a ser así. Y al momento de llegar al momento de empezar a estudiar eso, es un poco muy diferente. La verdad es no un poco, sino muy diferente a cómo te tratan los chefs ya en la carrera, porque quieren que crezcas siendo fuerte para todas las cosas que vienen, desde las quemaduras, pues no platos exactamente, pero algo parecido en las cocinas. Tratar con mucho tipo de gente, eso es lo que te enseño. Sí, sí, porque yo he trabajado en cocina, no soy chef ni nada, pero trabajé en Applebee's aquí en Caléxico. Y pues sí, como la gente tiene muchas, ¿cómo diría? Como que cuando van y pagan por algo, pues quieren algo que salga bien, y luego aparte como… Andale, expectativas. Andale, expectativas. Y luego aparte consistencia también, pues cuando vas a un restaurante, pues esperas que siempre te sea… Y te gusta algo, esperas que siempre te sepa igual que es la primera vez que lo comiste. Y pues por eso tienes que seguir muchas direcciones y cortarte recetas y todo eso. ¿Qué se me olvidó decirte? Uno importante, el más importante de Mexican Wasabi. Él no es gastrónomo ni nada por el estilo, pero es como nuestro favorito, nuestro top. Se llama Irving, de decimos chino. Él es nuestro conejillo de indias. Él prueba todo lo que hacemos antes de que salga. Y nos ayuda en todo antes de que tengamos una idea. Él nos ayuda como, por ejemplo, a veces ya sabes que a veces hay como, no pleitos, pero discusiones de que no, esto y esto y esto. Y él es el que nos calma. Se me olvidó totalmente, pero sí es muy importante. Pues no tan importante porque se te olvidó. La verdad, se me hace muy diferente la forma en la que estamos haciendo y me da un poco de nervios. Normalmente yo a veces no me entrevistan a mí, así que... Sí, entiendo. Estaba mirando tus... Porque la mayoría del contenido que hacen ustedes lo hacen en Instagram, ¿verdad? Sí, también tenemos tú, pero casi no lo movemos. Sí, andaba de... Andaba de... No me he dicho, pero andaba haciendo research, ¿verdad? Y sí, pues miré que en las páginas de social media que tienen, Instagram es el que más le mete en tiempo y contenido. Sí. Pero de hecho estaba mirando su canal de YouTube y últimamente, más ahorita con la cuarentena, como que todo el mundo tiene más tiempo de invertirle en hacer videos y hacer recetas y eso. Y ahorita, anoche, de hecho, me estaba torturando porque... Ahorita estoy haciendo fasting, intermittent fasting, como cuando comes por ocho horas nada más en el día y dieciséis horas no comes. Entonces estaba... Eran como las dos de la mañana y estaba mirando su canal de YouTube y estaba mirando una botana que estaban haciendo con papitas y cueritos y pepino y cebollas y estaba... Ay, ¿por qué estás haciendo esto ahorita? Pero... Te la recomiendo, ¿eh? ¿Mande? Te la recomiendo, está bien bueno. Sí, sí, se miran muy ricas. Y te digo, me estaba torturando, pero sí, estaba viendo que estaban poniendo más contenido en YouTube. Y también algo que miré en tu página de Instagram fue de que estás como que planeando una colaboración con Tommy Lee de Umay y de Momo. Sí, estábamos planeando, pero hablé con él y la verdad, como que no le gustan mucho las entrevistas. Así que creo que tengo que planear algo diferente para que pueda hacer la colaboración. Tal vez, no sé, tengo que hablar bien con él porque pues no voy a forzarla a que haga la entrevista. Pero sí nos gustaría saber mucho de lo que pasó detrás de Umay, que es de nuestros lugares favoritos. Y no sé, creo que la idea de cómo comenzó me intriga mucho. Sí, yo de hecho, pues conozco a Tommy porque yo trabajo aquí en el distrito escolar. Y cuando yo empecé, yo tenía como 18 o 19 años, él iba en la secundaria, iba aquí en Danza. Y pues me acuerdo, nunca pensé que iba a tener un restaurante. Porque pues yo, a mí también es uno de mis favoritos, Umay. De hecho, nunca he ido a Momo, pero Umay es uno de mis favoritos. Nunca pensé que fuera a tener un restaurante. Y sí, también me he pensado, oh, voy a hacer una entrevista con él. Pero dije, no, pues ya me ganó el tirón aquí a Isabel. Pero a ver, a ver si lo puedes convencer de que hagan esa entrevista. Porque estaría muy interesante pues saber, saber cómo empezó, qué es lo que, especialmente ahorita también tener esa conversación de cómo están afectando con lo del COVID. Pues es un restaurante que, pues que ahorita que, antes del COVID tenía mucha fama. Mucha gente estaba yendo a comer ahí y ahorita pues, como todos los restaurantes aquí en el área y en todo el planeta, pues que están en una etapa muy difícil para todos. Sí, ahorita está como muy pausado. También nosotros teníamos un, pues un mini negocio. No era un restaurante en sí. Íbamos a vender como comida callejera asiática desde China, japonesa, coreana, de todo tipo. Pero estilo callejera, que sea totalmente callejera. Y íbamos a abrir en estos meses, bueno, hace como un mes íbamos, teníamos la apertura. Pues tuvimos que esperarnos para abrirlo porque, aunque fuera algo pequeño, sabíamos que nos iba a afectar demasiado. Así que quedó ahí a medias. Pero, pero ahí está la idea. O sea, en cuanto se acabe esto, creo que el primer día que nos digan ya pueden salir a la calle, ya pueden vender, es lo primero que voy a hacer. No, no voy a dejarlo atrás este proyecto porque sí es una de mis cosas favoritas. La comida asiática, así que venderla y hacerla no, no es un trabajo para mí. O sea, y menos haciéndolo como a mí me gusta, ¿no? Este, algo también que he notado en sus redes sociales es de que, por lo general, tú eres la que más pone el contenido. Este, tú eres la más a, ¿cómo se dice Brave? La más, como que me, no, más como que no me da miedo la cámara. O porque, porque es la razón de que, tú eres la que, la que eres más así, más atrevida de que, de que no le, no le importa, pues, de todo ser la que, la que más le gusta hacer esto, o por qué es la que. Sí, es lo que pasa, es que yo fui la que creó la página. Yo empecé, básicamente, sola, pero siempre tenía a lo que es Kate y a Chino ayudándome, siempre, siempre al principio, porque no quería meter a mucha gente. Es lo que pensaba al principio, no sabía cómo iba a funcionar la página y todo eso. Ahora que ya, pues, después pasaron como, ni siquiera pasaron meses, pasaron como semanas. Hablé con mis compañeros de uni en ese entonces, que eran Maffer, Vladi y mi prima Lupita, que estábamos terminando la universidad. Hablé con ellos, perdón, hablé con ellos y les comenté sobre el proyecto. Obviamente me quisieron ayudar, se quisieron integrar. Hubo más gente que también se iba a integrar, pero al final siempre no pudieron, porque la verdad es que te quita mucho tiempo, te quita mucho trabajo. Y tienes que enfocarte realmente, es un, no lo tomo como trabajo y tampoco como hobby, pero lo tomo como un estilo de vida diferente al que tenía yo antes cuando estaba en la universidad. Es algo que te tienes que enfocar mucho. Yo la verdad entiendo que las demás personas no tengan tiempo para publicar o cosas por el estilo, por eso siempre yo publico, aparte porque no me dan miedo la cámara y los otros todavía se ponen un poquito nerviosos. Pero estamos trabajando en eso para que ya puedan seguir publicando ellos. Por ejemplo, ahorita, en unos meses, no sé si te viste en la página, que mi abuela se enfermó de cáncer. Yo no tenía tiempo de publicar, la verdad, nada. Hasta ahorita estamos arreglando los tiempos para poder publicar. Pero en todo ese proceso que tuve, ellos publicaron. Sí me ayudaron un chorro en eso para seguir adelante con la página, porque si no siento que se hubiera ido totalmente para abajo. Ya le están dejando el miedo atrás, pero ahí van soltándose un poco. Pero razón por la que yo siempre soy la que pongo, pues es porque estoy muy acostumbrada a hablar así con la gente, pero no es una costumbre que creas así de que, ah, pues toda la vida ha sido así. Y aunque no lo crean, no. Bueno, yo tuve un trabajo que me ayudó un chorro a llegar a hacer así como que soltarme con la gente y hablar y contar y que no me diera pena la cámara. Todavía eso hace como un año, todavía no siquiera me daba super... No, como dos años, lo que iba más o menos en la página. Me daba un chorro de pena, así demasiado. Y el trabajo ese, yo que trabajaba en un skate room en Mexicali, aquí en Mexicali, pues eso me ayudó un chorro porque yo les enseñaba cómo eran los cuartos, lo que tenían que hacer. Y eso me ayudó, así que, aunque no crean que un trabajo se los enfade o lo por el estilo, yo me quedé casi tres años en ese trabajo porque sabía que me iba a ayudar en algo. Sí, es que no es fácil, pues primero, primeramente tener una cámara enfrente de ti es un poco intimidante. Y lo más aparte, pues poner contenido y saber de qué gente lo va a mirar, qué va a pensar la gente, me oigo rara o me oigo raro, como eso, todo eso es intimidante. Ya tengo como dos años con este podcast. Antes de eso, hacía videos con mi hijo en YouTube también. Y también yo, en mi mente era pasar tiempo con él y aparte, como es un poco tímido, también como que se relajara un poco y hablara un poco más, ¿verdad? Y sí, pues es un poco difícil acostumbrarte a... Especialmente cuando tú eres el que edita los videos y te estás viendo y te estás escuchando. Te sientes como... Te sientes, ojo, me digo raro o qué va a pasar a la gente. Pero sí, también sí te quería comentar que sí noté cuando... Porque es que no estabas publicando nada, me que pasaría algo o qué. Y ya después miré que uno de tus compañeros puso ahí que... Pues que estabas un poco teniendo unos problemillas. Pero sí, sí noté mucho eso de que eres tú la que tienes la página al tanto y que siempre estás poniendo contenido. Trato de hacerlo, pero a veces sí no se puede o a veces hay un mal día. Eso sí, la gente a veces piensa como... O sea, no tenemos tantos seguidores, pero la gente así a veces piensa como... No, pues tiene que estar al 100% en la página y así. Y yo trato, la verdad que trato al 100% de estar siempre en la página a contestar los mensajes. Pero a veces uno tiene problemas, conoce el teléfono o un mal día o un mal momento. Y pues yo trato de dejar todas esas cosas para llevarle... Pues sí, tratar de crecer con la gente y también ayudarles a promoverse en la página. Aunque yo no me sienta de ánimo, no tengo un buen día. Siempre trato de estar bien para que la gente le ayude. Fíjate que ahorita con todo esto del COVID y que más gente está en sus casas y tiene más tiempo de estar mirando cosas en el teléfono. Bueno, creo que están apreciando un poco más a toda esa gente que hace videos de YouTube, que pone videos en Facebook. Especialmente aquí en Estados Unidos hay muchos programas como los Late Shows, como esos programas que hayan en la noche, que son como talk shows que entrevistan a gente. Pues toda esa gente está haciendo sus programas desde la casa. Y algo que yo he notado es de que no tienen mucha experiencia en ellos mismos grabar porque el audio está bien mal, el video está mal. Entonces como ahora sí están tomando en cuenta toda esa gente que tiene años haciendo videos en YouTube o en Instagram y que le han invertido dinero y tiempo a sus canales y que tienen los videos que hacen, se miran profesional a comparación a los que están haciendo esta gente que trabaja para televisoras y que les sale bien X los programas. Y yo pienso que ahora más que nunca están toda esta gente como tú y yo, que creamos contenido para social media, que la gente nos está tomando un poco más en cuenta porque pues tienen un poco más de tiempo de ver lo que hacemos y ojalá que aprecien pues de que no nomás somos cualquier persona que anda ahí grabando con su celular o lo que sea. Sí, tratamos de meterle lo mejor que podemos. Yo sé que también se nota que has crecido porque me acuerdo cuando recién empezamos a seguirte, no me acuerdo exactamente los seguidores que tenías, pero fuiste creciendo como base a lo que trabajas y eso se me hace suave porque hay mucha gente que se queda estancada y no, no estoy creciendo, ya no lo voy a hacer. Y no, realmente lo que tienes que hacer es seguir trabajando y trabajando hasta que mires que algo se mueve diferente porque normalmente, obviamente, no vas a empezar poniendo un video y ya la gente te va a superseguir. Pero es lo que tienes que tener constancia y trabajar duro para llegar pues poco a poco lejos, ¿no? Sí, sí, quería preguntarte de ahorita que estamos todos en casa, ya cuando pase todo esto, ¿a cuál va a ser el restaurante que vas a visitar primero? El primer restaurante que visitaría, no tengo, o sea, no tengo un favorito, o sea, un mayo de mis favoritos, pero la otra vez pedí comida, así que estoy como que a gusto de haber comido de ahí. Así que ir a un lugar en específico, la verdad no creo que tenga uno porque lo que sí quiero hacer es que acabando todo esto ir a probar muchos nuevos lugares. Tengo una lista de cuáles iré nuevos, no me acuerdo ahorita, pero así que viejitos que digas, este me encanta, voy a regresar. No, le quiero dar oportunidad a todos esos que, pues le queremos dar más que nada oportunidad a todos los de la página, a todos esos que van empezando, que la gente no se va a acordar de ellos, por ejemplo, las franquicias grandes, que la gente va a querer ir, por ejemplo, si ya pueden cruzar de Mexicali a Caléxico, van a ir in and out, o van a ir a comprar la Walmart, pero no se piensan en lo más bajo de acá de Mexicali o Caléxico, que ellos van a tener que batallar un chorro para seguir adelante con su proyecto. Sí, y aparte que ahorita están batallando porque una franquicia grande tiene el capital para poder decir, vamos a parar de vender, o de hecho están vendiendo y están haciendo entregas o drive-thru. Entonces, como esas franquicias en sí no ocupan mucho de la gente, pues, pero las franquicias, o no franquicias chicas, pero negocios chicos, locales, son los que más ocupan nuestra ayuda ahorita y la van a ocupar cuando pase todo esto. Porque, pues, si nosotros estamos acostumbrados a, pues vamos a comer una franquicia grande, pero hay veces que se nos antoja más si ir a una cenarilla, o que ir a un sushi local, o algo así, pues, y ellos son los que ahorita están batallando más que una franquicia. Este... Ayanae, en Caléxico, también puede que nos ayudes en esto, en este nuevo episodio de Mexican Wasabi, porque vamos a empezar a cruzar más para ir a probar diferentes lugares allá, y espero que nos ayudes con eso, porque yo no tengo mucha idea. Viví mucho tiempo allá, pero ahorita sí, ya no tengo mucha idea de a dónde ir a comer. Que no sean franquicias grandes. Sí, hay uno que otro local que les puedo recomendar. Pues en todo lo imperial hay locales que, no nomás Caléxico, que son locales y que tienen muy buena comida. Sí, te mando una lista de los cuales yo pienso que pueden ir a visitar. Pero mi favorito siempre va a ser el Cuchis. Sí, el favorito de muchos de aquí, ¿no? El Cuchis. Sí. Te quería también dar un espacio para que nos platiques de estas camisas que están vendiendo ahorita. Es como un fundraiser que están haciendo, ¿verdad? Sí, estamos vendiendo las camisetas. Mira, si quieres pásame una. De las abiertas también. Las camisetas las entregamos así. De hecho, ahorita estábamos empaquetando, por eso las tengo aquí. Las camisetas aquí las tenemos. Las vamos a dar así en bolsita para que quede totalmente desinfectada. Y esto es lo que tiene la camiseta. Tiene el gatito de este lado, de Mexican Wasabi, que está aquí. En el lado de atrás tiene Mexicali Come, no sé si puedes decir la palabra. Sí, dale. Mexicali Come, chingón, y atrás tiene nuestra colaboración con la muchacha que nos diseñó las camisetas. Tenemos en blanco y en gris oscuro. Y esas camisetas todo va donado pues el 100% de las ganancias a mi abuela porque ahorita pues por lo del cáncer y todo eso tiene que comer como por sonda y a veces las cosas son muy caras. Los suplementos o ciertas carnes que en específico tiene que comer y así. También un chorro de pues, pues tú sabes, pañales y todo eso que se tiene que comprar. Es más que nada por eso y lo que sí quiero decir es que la gente para que sepana un poco, ¿no? que va muy separado. Ese dinero es totalmente para mi abuela y lo demás con lo que nosotros compramos la comida porque sé que puede haber una confusión es con lo que nosotros trabajamos. No más para que no haya una confusión, ¿sabes cómo? Sí, sí. Porque a veces sí la gente piensa que es lo que vamos a usar para pagar, no sé, algo por el estilo y no eso sí totalmente, de hecho, pues pensamos grabarlo y todo por el estilo para que la gente vea que sí es para eso porque sí se va a ocupar mucho y tal vez vamos a tener que hacer otra cosa para agarrar más dinero pero ahorita tenemos eso en las camisetas y pues ya nos están llegando, las estamos empaquetando y el precio es de $220, la gris, $220 pesos y $200 pesos la blanca vienen empaquetadas, vienen con un sticker que dice igual la frase y vienen selladas con otro sticker de Mexican WhatsApp. Y para los que no saben pues su abuelita ha sido parte también del del Instagram ayuda a hacer recetas no nomás que encontraron sino de ella misma que pues haya hecho por muchos años este nomás para que la gente sepa quien es la Agüe Wasabi ¿no? Me dicen Agüe Wasabi de hecho nosotros no le pusimos el nombre salió el apodo de los mismos seguidores de que ay que bonita Agüe Wasabi o que trabajadora o que nos ponga una receta Agüe Wasabi y yo nosotros en la casa le decimos Doña Tere porque se llama así o Abuelita o Abuelita Tere o sea nombre normal y empezó a escuchar que le decíamos Abuelita Wasabi se acostumbró ahorita y mi abuela tiene 90 años pero ella desde que empezamos la página que fue hace dos años pues pone pone sube historias obviamente yo le ayudo sube recetas súper recetas súper como viejitas como de antes con su sazón es la diferencia de lo que ella nos enseña tal vez tenemos como tres tipos de recetas en el grupo en la página tenemos las recetas de Agüe Wasabi que son pues históricas que tal vez ya no están ni siquiera en pues en Google o en Internet que ella se inventa o inventó en algún momento tenemos las del medio que es tenemos un tío que es chef que ya le pusieron también papá Wasabi porque pensaron que era mi papá y él sube las recetas porque él es chef de muchos años trabajó en Beverly Hills y todo eso de hecho trabajó con el Ramsey con el Gordon Ramsey un tiempo así imagínate sus recetas son como que otro nivel mucho de pastas mucho italiano y así y pues están las de nosotros la mía es súper asiática siempre los demás de carne cerveza pastas igual pero diferente estilo que la del chef no sé es como si buscan variedad yo creo que Michigan Wasabi es una buena página para eso porque tenemos diferentes diferentes cosas sí digo que para mí mi favorito también es las recetas asiáticas de hecho hace poco hice y de hecho tengo esta semana planeado hacer otra vez un stir fry que de hecho agarré de un video de youtube del Gordon Gordon Ramsey y sí por eso también me gusta mucho mucho lo que comparten porque pues me entero de restaurantes de comida ya sea china o japonesa que visitan recetas que tú has puesto y sí por eso por eso empecé a seguirlos porque miraba que compartían restaurantes y dije ah pues voy a ver cómo está esto y ya me metí pues te digo he sido fan desde que empecé a mirar su contenido y por eso que quería hacer esta colaboración para que gente aquí de Caléxico que que pues no sepa de ustedes y que quiera aprender más de comida de Mexicali especialmente locales chicos pues que lo sigan ustedes y que aprendan más de la de la gastronomía de Mexicali que de hecho hay mucha gente que de Caléxico es algo que que siempre habla pues de que oh no Mexicali tiene chorro de restaurantes muy ricos y especialmente económicos porque comparado aquí a Estados Unidos pues es es muy económico allá que comparado aquí le sirve mucho también a las personas que trabajan aquí el hecho de que mucha gente venga de Estados Unidos porque pues les pagan dólares y para ellos es mucho menos más cantidad de comida por calidad y por menos precio para los que viven allá ¿Quieres compartir tus redes sociales en donde la gente puede seguirlos y mirar su contenido? Sí tenemos Instagram Facebook y YouTube y nos pueden encontrar como Mexican Wasabi en todos todos tenemos igual Mexican Wasabi y también tenemos Twitch por si quieren seguirnos y hacemos ¿cómo se llaman? ¿pero cómo se llaman esas cosas? ¿Los qué? Hacemos streaming hacemos streaming de videojuegos bueno apenas vamos a empezar con eso pero para que nos sigan ese está pendiente el usuario pero nuestros compañeros van a empezar a hacer streaming con la página de música ¿pero lo van a hacer en YouTube o en Twitch? en Twitch de videojuegos y así sí yo a veces también me pongo a hacer stream cuando estoy aburrido en la noche ahí si me quieren seguir es se llama The Ivy Nerds The con una D y una A y luego I B de Víctor y luego Nerds pues de nerdos pero en inglés ok sí vamos a buscarlo para ver si también se puede ahí pues jugar como en línea o algo por el estilo ¿qué es lo que juegas normalmente? de verdad me gusta jugar juegos viejitos como yo crecí jugando a Nintendo me gusta jugar juegos así viejitos todo lo nuevo se me hace muy complicado como lo que es Fortnite y todos esos juegos se me hacen muy difícil yo estoy acostumbrado a que nomás serán dos botones y el cuadrito ese para los lados así que no no me gusta jugar mucho de lo nuevo porque me estreso y me se me complica aunque los juegos de Nintendo están tampoco también muy estresantes porque pues te mueres y te mandan hasta el principio y no hay aquí en los juegos de antes no hay de que se grababa grababa aquí te muestres aquí y aquí vas a empezar no empezaste desde el principio sí y este pero no sé me gusta más eso porque se me hace más fácil es algo que como dicen vea que hay esa frase de que el sexo vende como cuando como cuando haces mecardotecnia que pones a una muchacha guapa y pues atrae a la gente pero acá también hay un dicho que dice que la nostalgia vende más que el sexo así que para mí todo lo que tiene que ver con nostalgia me atrae más y así por eso por eso me gusta jugar más videojuegos así viejitos pero sí veo que tiene muchos funcos ah sí tengo unos cuantos ahí esos son bastantes unos poquitos poquitos ¿qué colecciones normalmente? igual cosas viejitas tengo de películas como Karate Kid Gremlins pues me gusta mucho Batman esa pared tengo ahí puros de Batman tengo oh déjate enseño unos pero de hecho bueno no sé estos son unos de mis favoritos ah del chavo mira yo sé que existía del chapulín también eso es otro nivel de Funko yo creo sí no y eso sí son son yo también los estoy buscando mucho tiempo y de repente salieron no sé si todas las vendan pero pero sí los compré ya es un chorro y te digo son cosas que de mi niñez pues me me atraen y pues las compro y sí la mayoría son como de videojuegos videojuegos caricaturas o películas viejitas que miraba yo de niño de hecho un compañero vladi es también de la página mexican wasabi es el gordito así le decimos no hay problema si le dicen así él es súper 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 fan de igual de batman tiene tatuado el logo así de batman aquí y su carro es negro por batman y su le puso un sticker de batman y siempre que es su cumpleaños le regalamos cosas de batman es por eso es como normal para mí ver tantos funkos ahí de batman se me hace bien cool sí sí nomás que ya mi esposa me dijo que ya le baje porque es mucho mucho dinero este yo tengo un afán pero con Stitch también ok me dice como que ya bájale sí no yo de Stitch no tengo ninguno sí tengo uno que otro de de caricaturas de Disney pero de Stitch no tengo ninguno bueno Isabel algo más que quieras agregar que no te no te pregunté o no comentamos eh sí tengo una pregunta bueno no pregunto pero quiero decir algo ¿crees que puedas hacer y como me dijiste que trabajabas en el distrito escolar que el me dé chance de grabar un video un día con él yo no tengo nada de contacto con él totalmente nada así pero es una de las personas a las que más les agradecería por enseñarme muy bien porque si no hubiera sido por él créeme que no hubiera estudiado gastronomía o lo hubiera estudiado pero me iba así como que a fuerzas o otra cosa porque tenía muchas cosas en mente para estudiar y me gustaría como mínimo hablar con él o algo por el estilo se vería bien chile yo diría que sí le puedo comentar a ver qué dices le voy a le voy a enseñar este video y esta entrevista y me imagino que yo pienso que que sí sí estaría contento de hacerlo y a lo mejor hasta lo puedes entrevistar para algún video de tu ponerlo en YouTube yo digo que sí es algo que le gustaría a él porque es muy sí le gusta pues convivir mucho con los estudiantes y me imagino que con sus estudiantes también y más de saber que 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 por él pues estudiaste gastronomía y lo que estás haciendo ahora yo digo que le emocionaría mucho saber lo que estás haciendo y sí yo diría que sí se me hace súper cool gracias sí yo le aviso también quería agradecer a los integrantes de Mexican Wasabi por ayudarme con todo este proyecto por estar siempre conmigo para pues pasar todo el proyecto y crecer juntos pues voy a decir los nombres para que no se sientan mal pues primero que nada Kay porque siempre nos lleva todo lo del dinero y pues ser la economista de nosotros a todos mis gastrónomos lo que es Vladi Cano Mafer y Lupita también a la mascota de Mexican Wasabi que es el que siempre está aquí conmigo apoyándome y a Chino que es nuestro conejillo de indias y nos ayuda en todas las cosas que necesitamos bueno Isabel gracias por tomarte este tiempo y compartir un poco de qué es Mexican Wasabi con nosotros toda esa gente que no lo sigue pues sígalos en Instagram Facebook y YouTube y apoyan a la causa de Abue Wasabi comprando una camisa este y sí gracias por escuchar y nos vemos en la próxima adiós bye gracias PEDES PEDES ¡Gracias!